Hola amigos, estamos acá arriba en el segundo piso de La Casita, del Baselubin Forza 2. Vamos a saltar. No, espera, espera, espera. ¿Vieron? No, ¿vieron? Vamos a saltar a un tapán. Y esto se va a controlar. Vamos a saltar. Es fácil, yo daré todo. Esa, esa, DJ. Esa, esa, DJ. Esa, esa, DJ. Esa, esa, DJ. Esa, hola mi amor. Esa, hola mi amor. Esa, hola mi amor. Esa, hola mi amor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!